Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua Y estamos de regreso ya aquí en su revista de Sol a Sol en nuestro segmento de piel sana y ya contamos con la presencia de la doctora Anneli Pérez tenemos un tema muy interesante sobre las estrías vamos a estar conversando esta mañana bienvenida doctora, que gusto recibirla aquí en su revista de Sol a Sol muchas gracias por siempre estar aquí recibiéndome también vamos a hablar de este tema Aida y Valeria yo creo que es un tema que a muchas mujeres siempre nos interesa que es sobre las estrías nos interesa y nos estresa muy bien dicho las estrías es una, para que la población entienda las estrías son la aparición de esas lesiones como rupturas que se dan en la piel con apariencia de cicatrices generalmente en zonas de intensa extensión por decirlo así que generalmente son zonas como los glúteos en el caso de las mujeres el abdomen también, a veces las mamas y también las piernas no quiere decir que los hombres no padezcan de estrías los hombres también pueden padecer de estrías pero es menos frecuente en ellos que en las mujeres porque las mujeres somos las que tenemos a veces más cambios rápidos de volumen en esa zona hablamos que con los embarazos, hablamos que con los aumentos de peso en el paso desde la adolescencia a la adultez siempre se da a veces esa ruptura porque aumentan el volumen de los glúteos por ejemplo entonces se ve en la presencia de esas, también se les conoce como vergetures en la zona sobre todo de, como decía yo, intensa extensión o sea, zonas donde la piel aparentemente se rompió por el aumento de volumen que una vez que se identifica que tenemos esa condición de ser propensas a generar estrías en nuestro cuerpo ¿cómo podemos ir trabajando nuestra piel? esto es muy frecuente, como lo decías, esto puede aparecer desde la adolescencia desde la adolescencia, incluso desde la niñez fíjate ahí, sobre todo en los niños que tienen aumento de peso rápido uno los ha notado también en los niños pequeños entonces, ¿qué podemos hacer? algo que se me olvidaba mencionar, también la estrías a veces es expresión de enfermedad hay enfermedades como el síndrome de Cushing que es un aumento del cortisol en sangre que en niños y adultos puede provocar la presencia también de estrías así que las estrías a veces pueden ser un signo de enfermedad así que hay que siempre ponerle mente a eso pero lo que te mencionaba es que prevención eso es bien importante porque muchas veces los pacientes están afligidos o las mujeres sobre todo en algunos momentos están preocupadas como si les van a salir o no estrías bajo ciertas condiciones la prevención más importante tiene que ser la alimentación el definitivamente no aumentar de peso de manera abrupta esas son las zonas más frecuentes que les mencionaba pero eso es en un caso quizás cuando la mujer dio a luz digo yo, porque es cuando se da el estiramiento de la piel de la piel del abdomen cuando vuelven a su normalidad exacto, también se ven mucho en las axilas en los hombres que hacen deporte correcto han visto los hombres que hacen pesas y entonces se les hacen muchas estrías en esta zona también esa es la zona otra frecuente en los casos de los hombres en el caso de las mujeres que están embarazadas ¿cómo pueden prevenir la estría? la estría no es un tema que uno pueda decir ponete una crema y no te van a salir no, mejor alimentate bien come bastante verduras, frutas, ensaladas no aumentes mucho de peso durante el embarazo toma bastante agua y así sí puedes prevenir la estría pero con cremas, que vamos a decir que hay cremas que son como mágicas que van a evitar la aparición de estrías eso no se ve así tal cual sino pues definitivamente a un montón de mujeres que se han puesto cremas no les hubieran salido las estrías las estrías salen por un aumento abrupto de volumen, de peso en lo que es la masa cutánea que tenemos de almacén que es en este caso el tejido celular subcutáneo o sea la grasa así que hay que mejorar la alimentación ¿verdad? ¿qué haces una vez que ya las tenés? y ustedes me van a decir pero doctora bueno ya me salieron ahora qué hago eso está bueno, eso he dicho aquí el reto significa en cómo reducir la apariencia recordemos que las estrías son cicatrices ¿verdad? no es que sean diferentes de las cicatrices son lo mismo que una cicatriz nada más que en vez de haber sido provocada por un estímulo externo fue provocada por un estímulo interno o sea por un aumento de nosotros de peso entonces una vez que ya las tenés nosotros lo que vamos a tratar es hacerlas disminuir de apariencia que no se vean por ejemplo las que son cafés y oscuras al inicio hemorrágicas les decimos hay que buscar cómo se vean más del color de la piel para que se vean menos para que se vean menos entonces hay que buscar ponerse cremas antiestrías para bajar la apariencia café ya una vez que conseguimos la apariencia del color de la piel o tal vez un poquito más blancas incluso se ven a veces entonces vamos a meternos ya en tratamientos que ayuden a reducir el grosor la profundidad y el tamaño y eso lo podemos lograr con tratamientos como el láser fraccionado de CO2 que es un tratamiento que te hace renovar piel o sea te agrede tu piel de una manera medida y va a ayudar a que en el proceso de regeneración se da nuevo colágeno y cuando ponemos nuevo colágeno en esa zona la piel se ve ya más lisa la estría se ve mucho menos su apariencia se reduce increíblemente ahora ¿cuánto tiempo podría digamos son a través de varias sesiones que se tiene que realizar digamos el tratamiento para poder ir reduciendo esa apariencia quitarle visibilidad a la estría? nosotros recomendamos en el caso del láser fraccionado de CO2 recomendamos por lo menos tres sesiones una cada mes por tres meses es decir el paciente puede conseguir resultados desde la primera ¿y la duración de las sesiones? es aproximadamente unos 10 a 15 minutos es doloroso es molesto pero siempre ponemos un poco de anestesia local no inyectada sino aplicada para que se perciba menos la molestia es rápido el procedimiento es bastante por decirlo así efectivo o sea el resultado es bueno también hay otros tratamientos hay muchas personas que se hacen otro tipo de tratamiento pero yo en mi experiencia lo que yo he visto es que el mejor resultado lo he tenido con el láser fraccionado ahora ¿qué pasa? muchas personas me van a decir bueno pero yo ya voy a la playa y yo quiero verme bien ¿qué hago? entonces ok ahí es donde vale a veces usar crema y reducir también la apariencia o sea intencionalmente maquillársela esa puede ser una alternativa yo a veces les digo también a los pacientes háganse aunque sea una sesión de láser porque ya con una vos podés ver ese cambio disimula también disimula pero tenés que evitar el sol entonces ese es el tema también que a veces hay que ser bien claro y honesto con los pacientes cuando estás a hacer estos tratamientos tenés que hacerlos con tiempo porque definitivamente el sol te puede manchar entonces tenés que protegerte bastante esa zona una vez que te lo haces por lo menos unos 15 días después del tratamiento ya no aplica entonces para la próxima semana para la próxima semana pero si tarde hablamos quizás tiene desde las personas que les gusta ir al mar después de toda la hoya de semana santa ya para finales de abril todavía tiene tiempo para poder irse a poner caché yo en ese sentido siempre les digo a mis pacientes hagamos todo con tiempo o sea incluso no lo hagas porque ya semana santa hacelo porque en un futuro quieres ver mejor tu piel entonces empezalo a trabajar empezar a invertir tiempo es cierto que a veces es algo costoso todo depende de la cantidad de estrías obviamente no es lo mismo una zona que a veces son, tengo pacientes que tienen hasta en 3 o 4 zonas estrías entonces priorizamos priorizamos las zonas que más te interesa mejorar entonces es algo como que a veces yo les digo a mis pacientes es con calma, vamos tranquilamente y van a ver el cambio o sea y los cambios son después de 3 sesiones entonces que se hace con el laxer fracionado entonces ya inmediatamente pues el paciente va sintiendo la mejoría desde la primera idea desde la primera sesión el paciente ve un cambio no vimos las fotos de antes y después yo tengo una paciente que se le hizo tratamiento de estrías en la espalda y entonces la si, en los adolescentes se me olvidó mencionar me vio la reacción doctora como que asustada en los adolescentes nos está sucediendo algo que no se veía antes no sé si es por la alimentación puede ser el crecimiento rápido en los adolescentes provoca la presencia de estrías en la espalda entonces ya no ves estrías solo en las zonas ahí está en las zonas de distensión sino que también ves en las zonas de crecimiento rápido como la espalda la de izquierda tal vez ahí no se ve muy bien pero ahí se ven las estrías blancas después nosotros el tratamiento de medio lo de en medio es el tratamiento con láser CO2 y después la mejora de la apariencia en la parte de abajo pero mira condición de la piel a mayor aparición de estrías eso es muy interesante porque si he visto que la parte genética influye mucho o sea si en tu familia tienen una piel con tendencias estrías pues definitivamente era esa condición de tener esa tendencia también bajo estas condiciones que mencionábamos aumento de peso abrupto crecimiento abrupto aumento de volumen por X o Y emotivo de manera abrupta obviamente entonces tu piel no aguanta se rompe y hay personas más propensas que otras además y nosotros las mujeres estamos súper interesadas ayer yo miraba el caso pues de que una compañera de trabajo no menciona nada el nombre ni que era Dios ella estaba embarazada y ella me dice miraba como que o sea pareciera que no tuvo ni un bebé adentro o sea no se ve absolutamente nada nada pero nada doctora eso también depende de la genética la genética que si como les mencioné que si te alimentaste bien durante el embarazo ojo que la alimentación influye mucho mucho en la aparición de la estrías una alimentación muy rica en carbohidratos y muy baja en otros alimentos como dicen mis hijos constructores mamá y protectores porque ellos van aprendiendo de alimentación y si lo basamos solo en los energéticos que son los carbohidratos es donde estamos listos es donde estamos listos hay que usar alimentos protectores alimentos constructores y evitar un poco a veces los carbohidratos los carbohidratos nos hinchan o sea nos dan energía pero desafortunadamente nos aumentan de peso definitivamente mantener el equilibrio en nuestro planeta ahora doctora que tanto digamos pueden contribuir si bien es cierto verdad desde el inicio estamos hablando que la alimentación una alimentación sana balanceada rica en proteínas digamos y que puedan hidratar nuestro cuerpo teniendo las medidas también del control de peso los aceites que tanto los aceites digamos que hoy en día las personas los están combinando con las cremas hidratantes para que la piel sea más elástica que tanto podrían digamos los aceites a mantenernos humectadas la piel eso sí puede funcionar o sea echarle aceite a las cremas humectantes es algo que yo le recomiendo a mis pacientes cuando creen mucho aceite yo se los recomiendo bastante pero para hidratar para humectar pero no para evitar a veces un embate tan fuerte como la aparición de la estría o sea el volumen que se aumenta es tan intenso que esa humectación media que puede lograr uno con hidratación no va no va a ser suficiente para evitar la aparición de estrías pero la idea me encanta siempre de utilizar aceites hidratantes u humectantes para ayudar a que la piel se mantenga humectada en esta época porque ahorita tenemos serios problemas de deshidratación de la piel tengo pacientes con serios problemas de alergias ahorita y una deshidratación muy fuerte en la piel producto del cambio de clima que estamos teniendo o sea el polvo el viento el sol intenso entonces eso es una excelente recomendación utilizar hidratantes con aceite para que sea más efectiva la hidratación en esta época del año definitivamente excelente muchísimas gracias doctora siempre por sus recomendaciones necesitamos no definitivamente y a veces no solo eso o quizás cuando hace ejercicio después de dejar de practicarlo tiende que la piel se te ponga elástica después ponme la normalidad y te quedan las lindas relladuras que a uno no le gusta pero bueno usted estaba dando las recomendaciones así que a poner Valeria quería decir algo yo sé que la próxima semana vamos a hablar un poco de esta semana santa pero a la población en general le pido que se cuide mucho del sol estamos teniendo radiaciones muy intensas actualmente en Nicaragua hablamos de un peligro entre perdón de una presencia de ultravioleta entre 11 y 15 eso es bien alto entonces hay que usar protector solar hay que usar hidratante hay que protegerse del sol con manga larga con gorra con sombrero a los niños en los colegios a la gente que va a ir a la playa que se proteja es la única recomendación la hora doctora a propósito que ya estamos en la temporada fuerte por decir así cuáles son las horas recomendables para que las personas se puedan broncear por decir así broncear no me gusta mejor pues que no se metan al agua entonces si te vas a bañar hablemos que se bañen después de las 3 de la tarde y antes de las 9 de la mañana evitar entre las 9 y las 3 y si te vas a meter a la playa entre las 9 y las 3 con manga larga verdad esas camisas protectoras y este si se puede incluso con sombrero aunque se sientan ridículos pero créanme que de aquí a 20 o 30 años esto va a ser más grave si no lo hacemos ahora excelente hay que tomar definitivamente medidas de prevención para luego no lamentar muchísimas gracias doctora Anely Pérez excelente recomendación y nos vamos con estos consejos a ver que nos tiene Kenneth adelante este segmento fue patrocinado por Clínica Acqua que nos va a dar a ver que nos va a dar a ver que nos va a dar